Aplausos Y me pasó la vez pasada Cuando participó aquí el compañero ¿Eh? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí Yo empecé a hacer Vlog hace En 2005 Y fue como empecé a A familiarizarme con las redes Yo creo que es más fácil para algunos Expresarnos en La manera escrita que la manera Hablada, ¿no? Yo creo que por eso mi discurso Hablado es un poquito Difícil que lo Organice Me es más fácil hacerlo a través de De la palabra escrita Esto es como luce ahora El blog por el nuevo formato De Vlogger Y yo creo que la gente que se dedica A hacer activismo social O que se trata de hacer activismo A través de redes Ha encontrado su voz dentro de las redes sociales Y creo que ha sido relevante Para llegar a Digo, en 2006 Yo no pude votar Porque vivía fuera de México Pero seguí la elección A través de internet Obviamente Y yo me identifiqué mucho Con Patricia Mercado Desafortunadamente No pude votar Y traté de involucrarme más Con los movimientos políticos De mi país Y empezamos algo en México Que se llamó La Asamblea Nacional Ciudadana Que hizo muchas manifestaciones Y que agrupó A muchos de los movimientos Que ahora están Llevando, digamos Iniciativas Al Senado Y que han pasado Inclusive en el Congreso Y que gracias a las redes sociales Utilizadas de buena manera Obviamente Han llegado A este tipo De Iniciativas Ciudadanas Que se vuelven ley La Asamblea Nacional Ciudadana Se organizó Junto a mucha gente Y en 2009 Organizó un movimiento Que se llamó Voto Nulo El Voto Nulo Llegó a representar En 2009 En algunos lugares Del 3 Hasta el 5 y 6% De la votación Y fue cuando El gobierno federal Se dio cuenta Del peso Que tenían Las redes sociales Y de la capacidad Que tienen Los ciudadanos De organizarse Esta es una marcha Que se logró También Hacer Alrededor de 2008 2009 Y a veces No podemos hacer Marchas gigantes Y esta ha sido Mi manera de protestar A veces Yo le agradezco A los fotógrafos Que me tomaron Aquella vez Era tanta mi impotencia Que fui Y me puse En frente Del Palacio del Gobierno Con una Pangarta Que decía Ya basta Cuando empezaba Javier Sicilia Su movimiento Por la paz Y luego Ya fuimos muchos Luego Esta si se acuerdan Fue la La primer marcha Por la paz Que hicimos En Jalapaz Ahí está Camila Ahí está Muchos de los compañeros Y yo creo Y yo creo que Todo esto Se hace a través De la educación En Monterrey Tuvimos oportunidad De hacer Algo que se llamó Campamento Digital Que fue Un evento Donde se educa A la gente A los chicos De 15 a 22 años A aprender a usar Las redes sociales De manera responsable Y a poderlas hacer Productivas Esta es una Gran iniciativa Que salió también De los ciudadanos En redes Fue La reforma Política Que se vino Impulsando Desde 2009 Y terminó Ahora Aceptándose Mocha Gracias al partido De siempre Ya saben Cuál es Pero finalmente Entró Los ciudadanos Que estuvimos En este tipo De movimientos Guardería ABC Pasó la ley 5 de junio Que ahora Protege a los niños En las guarderías Desafortunadamente Tuvieron que morir 52 niños En la guardería ABC Matrimonio DF Que se impulsó Para poder tener Uniones De parejas Del mismo sexo En el DF Y otras Muchos más Este es un boceto De lo que Estamos tratando De hacer En Veracruz Que es La geolocalización De problemas A través de mensajes De texto O a través de Twitter O a través de Facebook Mandas Un mensaje De texto Y tu localizas Problemas específicos En tu estado Y te involucras En la solución De ellos La ley Del desorden Público La ley Que quiere Bueno Que pasaron Y que quieren Hacer Pues castiga Cualquier Acto Que perturbe La paz Pública Este tipo De actos Se tolera Y se aplaude Y hasta Se financia Desde el estado En agosto Amanecimos En Veracruz Con un nuevo Delito Que era El terrorismo Cibernético Y dos personas Llegaron A la cárcel Estuvieron 30 días Encerrados Bajo Un cargo Que no se sustentaba Crearon Una nueva ley De la cual No fueron Acusados Después El único Par de Tuits Que tuvo Había Contestado El gobernador Javier Duarte Pues fueron En referencia A eso Él quiere Dialogar Lo dice De bienes Para fuera Realmente No está Teniendo Contacto Con la ciudadanía Y creo Que nosotros Debemos A obligar A nuestros Gobernantes A que rindan Cuentas A que se bajen Del pedestal En el que están Y que dialoguen Al mismo nivel Que los ciudadanos Son nuestros Empleados Y a nosotros A quien deben De responder Tuvimos Hace Este último Fin de semana Un movimiento Global Que está creciendo Que se está haciendo Grandísimo Que es El llegar Los ciudadanos Al poder Gracias A la organización Y gracias Al diálogo Entre nosotros Mismos Y pues bueno Tenemos una pequeña Organizacioncita Que se llama Distrito Jalapa Ahí está mi Twitter Y este es el de la organización Y creo que Nosotros